Ya encontramos la cuenta que se creó para las vacunas, pero ¿qué creen? No están los 16 millones de pesos de las vacunas. La cuenta de las vacunas la dejaron en cero, en cero. Entonces, esa pregunta que se hacían los almiguelenses, ¿de dónde están los 16 millones de pesos? Bueno, están seguramente en los bolsillos de algunos de los que se fueron.